Sí, el miércoles 21.15 la primera y reserva el jueves. Bueno, no me gusta jugar mucho de noche, pero bueno, por el tema de la lluvia y el calendario que ya llega a fin de año, van a jugar el miércoles de la noche. Bueno, estuve viendo un poco la cancha, acá el área, que es el más complicado, pero bueno, seguramente mañana si está un poco de viento y sol, creo que se soluciona. No, sí, la cancha a los costados está bien y ahí en el área sacándole el agua para hoy recién es lunes, para el miércoles va a estar recontra seca, ya mañana de noche se podría jugar. Yo hubiese preferido jugar martes de noche, pero bueno, se va a jugar el miércoles. Bueno, pero no va a haber diferencia para nadie, digamos, nadie va a poder explotar, digamos, un día más o algo así, ¿no? No, no, pero nosotros por ahí tenemos jugadores que trabajan y no sé juventud si trabajarán los jugadores de ellos, pero nosotros tenemos casi todos que trabajan y por ahí un día más de recuperación a nosotros nos vendría bien. Aparte tenemos jugadores grandes, no tenemos ni un pibito, o sea, tenemos todos jugadores de 25 a 30 años, así que bueno, pero bueno, está hecho así, cuando nos tocó jugar domingo y miércoles no fue bien, así que, pero si vos me das a elegir, preferiría jugar primero el domingo y después, si no, jugar el martes de la noche para tener un día más de recuperación. Bueno, está decidido por la liga, no podemos cambiar absolutamente nada. El único que te haría, digamos, que no podrías tenerlo en cuenta sería Nico, yo le decía recién a Cristian. No, y Mauro Martínez también está desgarrado, no se recuperó, así que bueno, Mauro tampoco está, pero bueno, entrenamos bien, Gerardo Díaz a Mauro lo suplantó bien, así que, estamos bien, nosotros el viernes que habíamos practicado, habíamos hecho una buena práctica de fútbol, el domingo íbamos a hacer un buen partido, espero que el miércoles hagamos un buen partido y dejemos el triunfo acá para después ir con pretensiones de clasificar a Esperanza. Bueno, Gerardo Díaz, digamos, porque Mauro no puede, y el resto igual que vos venís jugando últimamente. Sí, igual, sí, igual, con Albaño de doble 5 con Juponi, como veníamos jugando, no cambia nada, aparte hoy nomás hicimos algo livianito, una práctica de 30 minutos de trote, para estar bien para el domingo, para estar bien para el miércoles, y también hicimos liviano hoy, ya también pensando que en 3 días tenemos, en 4 días tenemos 2 partidos, así que vamos a tratar de cuidar el físico lo más que podamos. Bueno, un poco, bueno, jugás el miércoles, seguramente vas a dar descanso, o algo liviano, o algo regenerativo el jueves, y algo más de fútbol el viernes, previendo eso. Sí, no, 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 vamos a hacer, por ejemplo, vamos a jugar el miércoles, después el viernes haremos algo livianito nomás, porque es como yo le decía a los chicos. El mantenimiento. Claro, porque nosotros ya, si vos en noviembre ya no sabés la manera de jugar, o de pararse en la cancha, o sea, no hay nada que inventar, o sea, entra uno, sale el otro, pero en los mismos puestos, la manera de jugar es siempre la misma, o por lo menos la mía, hace 11 temporadas de técnico, es siempre la misma, así que ya que el jugador que arranca a principios de año, ya en noviembre, ya sabe qué tiene que hacer dentro de la cancha, en los puestos y todo, en pelota parada, todo, porque ya la entrenamos todo el viernes, así que, no, vamos el viernes, vamos a jugar el miércoles, y el viernes haremos algo livianito nomás. Bueno, estudiaste un poco el rival, tenés algún espía que... Sí, sí, yo estudio a todos los rivales, tengo siempre gente que me comenta... Como tú, siempre aguerrido, ¿no? Sí, un equipo aguerrido, que juega, seguramente va a venir con un 4-1, un 4-4-2, o un 4-5-1 acá a jugar, se planta bien en defensa, prioriza el cero en el arco, tiene un buen arquero como Pinto, pero me parece que anoche se le va a complicar, porque acá se ve poco, pero bueno, nosotros vamos a tratar de presionarlo bien arriba, como hacíamos todos los partidos, y no le vamos a jugar, y creo que como le va a jugar Procita, no le jugó ningún equipo mano a mano, así que vamos a tratar de sacarle ventaja de eso, pero lo vamos a respetar, porque sabemos que es un equipo que perdió solamente dos partidos en el año, y para mí es el equipo más regular, por lo menos el que menos perdió, así que seguramente trataremos de manejarle bien las pelotas paradas, sabemos dónde se paran en pelotas paradas, lo estudiamos re bien, así que si nos sale algo mal, es por culpa nuestra, porque yo ya hablamos, ya el viernes lo practicamos, incluso también, si nos sale algo mal es por culpa nuestra, y si nos salen bien las cosas, también es por culpa nuestra, porque le vamos a jugar de la manera que entrenamos. Claudio, la última, simplemente invitar a la gente, para que el miércoles los acompañe acá, 21 a 15, sí, ojalá que venga mucha gente, va a ser de noche, va a estar fresco, pero bueno, ojalá que venga mucha gente, porque bueno, ya se termina, se va terminando el año, las ilusiones de todo, de principio de año, que uno labura para meterse entre los ocho mejores, estamos en los privilegiados, de estar entre los ocho mejores equipos de la liga, así que, la gente nos tiene que acompañar, sí o sí, tanto hoy, tanto el miércoles, y el jueves en la cancha central, el Clásico Reserva también, que nos acompañe, porque bueno, no es fácil tener, creo que somos de los ocho equipos que quedamos, hay tres equipos nomás que tienen los dos, tanto primera reserva adentro, así que, si el hincha no se vuelca a la cancha, teniendo los dos equipos adentro, ya sería, no sé, no sé qué esperaría.